Es un adhesivo a base de harina de sangre que sirve para pegar maderas porque la harina de sangre es muy rica en proteínas, entonces lo que hacemos con eso es lograr una muy buena compatibilidad química entre las proteínas y la madera que tiene hidratos de carbono. Entonces lo que hicimos fue formular este adhesivo, ya sabíamos que antiguamente se usaba, antes del boom del petróleo y de los adhesivos sintéticos, entonces lo que hicimos fue retomar esa línea de adhesivos naturales y formularlo para poder llegar a tener las mismas propiedades que se tienen con los adhesivos sintéticos. Nosotros nos enfocamos en todo lo que es biodegradable y la industria verde porque hay como un impulso muy grande para volcarnos a ese lado, para evitar las contaminaciones, reducir la cantidad de emisiones tóxicas al ambiente y todo ese tipo de cosas. En la industria maderera, todo lo que es laminados, aglomerados, tableros y todo ese tipo de cosas, se usan adhesivos derivados del petróleo que si bien son muy resistentes, tienen en su proceso productivo y en los posteriores trabajos de cortado, pulido y todo ese tipo de cosas, se libera formaldehido, particularmente si hablamos de las resinas ureicas y el formaldehido es altamente tóxico. Entonces lo que quisimos hacer con este adhesivo es evitar las emisiones de formaldehido y evitar el uso de derivados del petróleo porque en algún momento van a empezar a escasear y algo vamos a tener que hacer para poder estar un poco a la vanguardia de qué es lo que va a pasar después. Hay algunas reglamentaciones en los últimos años que se están poniendo muy rigurosos con el tema de las emisiones y los contaminantes. Entonces tratan de evitar o ponen cotas superiores para las emisiones tóxicas. Entonces lo que hacemos con este adhesivo es que estos tableros, estos productos finales no tengan emisión de ningún tipo de contaminante, con lo cual pueden exportarse a cualquier lado que tenga ese tipo de reglamentaciones. Y nosotros tendríamos que hacer todavía las pruebas piloto en las industrias madereras como para poder llevarlo a una escala mayor a la que trabajamos acá, que es escala laboratorio. Pero bueno, esperamos que en el transcurso de este año ya estamos haciendo algunas pruebas a mayor escala como para poder ya transferirlo a la industria.